Muy buenos días con todos. Agradecerles la asistencia en este día que amaneció bastante lluvioso. Bueno, me gustaría iniciar comentándoles un poco acerca de mi persona. Yo soy administrador de negocios globales, representante y gerente general de la empresa Full Global Business, una compañía consultora de comercio exterior que se dedica, con ya casi ocho años en el mercado, que nos dedicamos principalmente a trabajar de la mano con exportadores de Perú y de otros países de Latinoamérica. Los ayudamos en su proceso de internacionalización. Y justamente en todos estos años que venimos trabajando con exportadores, con potenciales exportadores, con empresarios que están emprendiendo negocios en el tema de la exportación, siempre nos tocamos o nos topamos con una pregunta que todos nos hacen. Y estoy seguro que todos ustedes también se lo deben hacer. Y justamente trata de esta pregunta que siempre viene y nos dicen, ¿cómo consigo, cómo identifico potenciales compradores en el exterior? Esa es una pregunta que los que estamos inmersos en este negocio sabemos o siempre estamos en la búsqueda de cómo identificar, de cómo conseguir o cómo detectar oportunidades de negocios. Entonces, justamente la charla del día de hoy habla acerca de eso, ¿no? Sobre los mecanismos y las diferentes herramientas y las diferentes maneras de poder generar o encontrar o identificar oportunidades de negocios o en su defecto identificar y encontrar potenciales compradores internacionales en un determinado mercado. Entonces, las respuestas a estas preguntas justamente están acá, en las que ustedes están viendo en este momento en las pantallas, y de las cuales nosotros nos vamos a encargar de tratarlas el día de hoy una por una. Una de ellas son a través de ferias internacionales, a través de ruedas de negocios internacionales, a través de emisiones comerciales, y finalmente en la parte 4 vamos a poder ver cómo también podemos nosotros identificar potenciales compradores o detectar oportunidades de negocios a través de medios online, que no tiene nada que ver con las redes sociales, que usualmente uno está acostumbrado y familiarizado, sino hay otros mecanismos que los compradores internacionales usan para poder encontrar también sus proveedores, en este caso nosotros, los potenciales o los exportadores. Entonces, justamente estas cuatro herramientas son fundamentales en el comercio internacional, y es justamente lo que una empresa exportadora debe conocer bien al detalle. El objetivo de mi charla es poder que ustedes el día de hoy puedan salir con los conocimientos, obviamente generales, pero sabiendo diferenciar uno del otro, porque también caen muchos empresarios, compañeros nuestros, caen en el error de no saber definirlo cada uno. He visto muchas veces que empresarios me dicen, he estado en la rueda de negocios tal, y finalmente no era una rueda de negocios, era una feria. O me dicen, he estado en la feria tal, y no están en una feria, están en una rueda de negocios, o están participando en alguna emisión comercial. Es importante entender muy bien de qué trata estos mecanismos, cómo funcionan, en qué nos van a beneficiar. También conocer el grado de inversión que se necesita, porque estos mecanismos nos van a permitir nosotros establecer nuestra estrategia comercial para poder internacionalizar nuestra empresa. Obviamente, vamos a empezar desde la herramienta mucho más, que genera mucho más inversión, que es una feria, hasta poder terminar con la que, de repente, no se necesita mucha inversión, que son los medios online, o a través del tema online. Entonces, la charla está estructurada en cuatro etapas. Vamos a hablar de ferias internacionales, ruedas de negocios, misiones y temas online. Entonces, también quisiera hacer ahí, digamos, una manera de poder trabajar. Cada vez que termine un tema, vamos a tener un laxo de cinco, máximo diez minutos, para poder hacer preguntas. Porque en la medida que vamos avanzando, seguro van a quedar muchas inquietudes, y no quisiera esperar al final para que no se les vaya la idea. Entonces, terminando cada etapa, vamos a empezar a hacer consultas entre cinco, máximo diez minutos, para poder absorberlos. Entonces, habiéndose dicho todo esto, estamos frente a estas herramientas, y vamos a iniciar con el tema de las ferias internacionales. Podríamos decir que las ferias internacionales es el mejor, o el más eficaz, mecanismo de promoción comercial. Es el idóneo. Es en la cual, tarde o temprano, una empresa, que está dentro de su proceso de internacionalización, va a tener que plasmarlo en su estrategia comercial. Lo va a tener que hacer en algún momento. Pero esto no va a suceder de la noche a la mañana. Si no, nosotros tenemos que un poco mirar en qué momento vamos a participar como expositores en una determinada feria. Obviamente, antes de llegar a participar de una feria, nosotros tenemos que pasar de repente por los otros mecanismos de los cuales ya les he mencionado. Pero les cabe mencionar que es mejor que vamos a empezar esta charla con la parte que se necesita mayor inversión, mayor tiempo, y también, por ende, el tema es un poco más amplio. Entonces, como les mencionaba, es el mejor mecanismo que tenemos para poder promocionarnos. Estas son herramientas comerciales, o sea, son herramientas para poder vender, para poder encontrar clientes, para poder llamar la atención de un cliente. Y las ferias cumplen ese lugar porque al participar de una feria internacional como expositor, hablo inicialmente como expositor, nos va a permitir desarrollar una serie de actividades. Como por ejemplo, ¿para qué nos sirven las ferias? Facilitar el acceso y permanencia de un determinado producto o una determinada marca. Si yo quiero ingresar a un determinado mercado, yo tengo que ganar permanencia, tengo que ganar credibilidad, tengo que ganar confianza en dicho mercado. Para eso es muy importante ver o participar de una feria. Es muy probable que a mis clientes potenciales los ubique o los encuentre en la feria. Se da el caso que muchas veces los compradores, que son hombres de negocios, que constantemente están visitando ferias, quieren ver a su potencial proveedor un o segundo año consecutivo o tercer año consecutivo en una determinada feria para poder recién ahí tener la confianza del caso y decir, bueno, esta vez vamos adelante y generemos una orden de compra, por ejemplo. Entonces, las ferias nos van a servir justamente para eso, para generarnos una imagen, para generar confianza. Esa es la palabra clave en el comercio exterior, la palabra confianza. Si nosotros generamos confianza a nuestros clientes y a nuestro mercado, nos vamos a ir asegurando en el mercado objetivo que tenemos para poder encontrar oportunidades de negocios. Entonces, las ferias nos sirven para eso. Participar de una feria sirve justamente para ello, para poder introducirnos o para poder ingresar al mercado de destino a lo cual nosotros estamos apuntando. Si es que ya estamos en el mercado, generar un posicionamiento y una permanencia para que los clientes no se olviden de nosotros. Y obviamente esto conlleva mucho porque hay una parte muy importante que es la imagen, la imagen de la empresa, la imagen de la marca, la imagen del producto, la imagen del país. Porque nosotros somos, nuestras empresas que salen a ferias en el exterior también están cumpliendo un rol como embajadores de la marca Perú. ¿Por qué? Porque también estamos, nosotros somos una empresa peruana, no somos la empresa tal, somos Perú. Entonces, esto también conlleva a responsabilidades. Y las ferias muy bien sirven para eso, pero en Perú constantemente realiza ferias con pabellones países y llevan empresarios a distintas ferias y ahí los empresarios aprovechan para poder publicar sus productos. Otra de las cosas que nos sirven las ferias es justamente para realizar promociones, lanzamiento de nuevos productos. Si nosotros necesitamos lanzar un producto, por ejemplo, que tengamos harina de maca, por ejemplo, en un determinado mercado donde no se conoce la maca, por ejemplo, entonces nosotros tenemos que basarnos o participar de ferias para poder hacer degustaciones, para poder explorar cómo el consumidor o los potenciales clientes reaccionan frente a ese producto. Y para eso nosotros tenemos que establecer estrategias y el mejor lugar o el lugar idóneo para poder hacer estas degustaciones van a ser a través de una feria internacional que les van a permitir hacer degustaciones. Aquí vemos dos imágenes, por ejemplo, donde en una feria se realizan degustaciones de papas nativas. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder hacer una serie de actividades comerciales, netamente comerciales, con el objetivo de posicionarnos en un mercado y hacer una serie de actividades comerciales. También, cuando nosotros visitamos una feria, obviamente nos sirve para que las empresas puedan conocer a la competencia, puedan conocer los precios, puedan ver un poco las tendencias que están sucediendo en el sector o en un determinado mercado, para nosotros poder aprovecharlas y hacer un benchmarking. ¿Qué es esto? Poder observar, para nosotros captar y poder mejorar. Entonces, las ferias también nos sirven para eso, no solamente para la parte comercial, sino para poder hacer un poco de investigación, para poder observar todo lo que les he mencionado. Entonces, resulta que las ferias, como les mencioné, es sumamente potente la participación. Y obviamente, si es que estamos buscando también proveedores, porque a nosotros producir una serie de productos, también necesitamos insumos, también necesitamos maquinaria, también necesitamos servicios. Y en la feria también vamos a encontrar este tipo de proveedores. Entonces, es el mejor lugar como para poder encontrarnos con todos, porque de repente me puedo encontrar con un proveedor y el proveedor me dice, perfecto, mira, justamente tengo un cliente que está aquí en la feria y te lo presento para que tú puedas ofrecerle lo que tú tienes. Perfecto. Hazme el contacto. Entonces, yo tengo una palabra que uso mucho y es por decirlo de mi consigna. En la empresa viajamos mucho al exterior a participar de ferias internacionales, recorremos prácticamente toda Latinoamérica participando de ferias y todos los mecanismos de promoción que les vamos a hablar, o de los que les voy a hablar. Y la consigna es que en las ferias siempre sucede algo. Siempre va a pasar algo. Siempre. Uno va a una feria y de hecho va a regresar con algo, no va a regresar con las manos vacías. Obviamente nos encantaría regresar con una orden de compra si es que vamos como visitantes. A veces no llegamos a tanto por ser visitantes. Como expositores, obviamente sí. Pero visitar una feria es sumamente importante, ya sea como visitante, ya sea como expositor, etc. Porque en las ferias siempre pasan cosas. En las ferias siempre vamos a tener contactos. Siempre va a suceder cosas en las ferias. Entonces, para los que no son expositores en una determinada feria, es importante que vayan a visitarlas. Porque no dejarnos ganar de repente por el tiempo, no dejarnos ganar de repente por el, digamos, por el clima, porque nos gana el día. No, tenemos que ir a la feria. Y para eso vamos a dejar algunas tareas más adelante que les voy a mencionar. Antes de pasar a ello, es muy importante ya hablar un poco de definición qué tipos de ferias existen. Y aquí está muy claro este tipo de ferias que hay que diferenciarlas. Tenemos las ferias multisectoriales y tenemos las ferias sectoriales o especializadas. Hay que tener bien claro esto. ¿Quiénes son las ferias multisectoriales? Son ferias abiertas, por decirlo así, al público en general. Incluso se permite la venta en estas ferias. A diferencia de una feria especializada que usualmente no está abierta al público en general. Está abierta a personas o compradores del sector que son completamente, digamos, analizados, filtrados, que realmente pertenecen a ese rubro, que pertenecen a ese sector. Obviamente no está abierta al público en general. Está abierta a personas de determinado rubro. No se permite la venta en una feria especializada. Como si se permite la venta en una feria multisectorial. ¿Por qué no se permite la venta en una feria sectorial? No se permite porque en una exposición sectorial nosotros tratamos de empresa a empresa. No tratamos con el consumidor final. El consumidor final sí es el que te compra in situ en el mismo lugar y te compra unidades, pero en las ferias sectorizadas tú vas a encontrar, digamos, compradores o personas que les interesa comprar tu producción, que les interesa comprar el pedido mínimo, etc. Entonces, en las ferias sectoriales nosotros tenemos que tener claro la diferenciación, porque nosotros en algún momento tenemos que elegir qué feria tenemos que participar o visitarlo. Entonces, hay que diferenciar muy bien. Por ejemplo, acá tengo unos ejemplos de algunas ferias. Entonces, cabe resaltar también que el tiempo de duración en las ferias multisectoriales son más extensas que en las ferias sectoriales. En las ferias sectoriales son tres días de feria, máximo cuatro. No he visto ferias que se excedan más. En las multisectoriales pueden ir desde 10, 20, hasta un mes he visto ferias desanaturales. Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de ferias multisectoriales que se desarrollan aquí en Perú. Por ejemplo, tienes la Feria Internacional de Arequipa, que es una feria que se ha venido posicionando mucho en el sur del país y que muchas empresas utilizan esta plataforma de la feria para poder hacer justamente lanzamiento de marcas, degustaciones de sus productos y ganar presencia en el mercado. Igualmente pasa con la Feria Expo Amazónica. Son ferias que han nacido de manera regional, de manera local, pero han escalado con el pasar de los tiempos y se han vuelto internacionales. Entonces, estas ferias son ejemplos de multisectoriales porque ahí no vas a encontrar... Si es que tú vas a esa feria, obviamente vas a encontrar potenciales compradores, pero también vas a tener al público, al público en general que va a visitar la feria. Al tener al público en general, es el lugar más idóneo para poder tú, o para que tu empresa pueda hacer degustaciones, pruebas, focus group, etc. Y poder conocer un poco más el consumidor. También tienes... Hablando de temas internacionales, hay una feria que se llama Expo Cruz, donde nosotros todos los años vamos. Expo Cruz es una feria que se realiza en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia. Y en Bolivia, en septiembre, efectivamente. Y en Bolivia, todas las ferias por lo general son multisectoriales y duran aproximadamente 10 días. Y Expo Cruz es una feria muy interesante porque Santa Cruz es una ciudad que se encuentra muy cerca a la frontera de Brasil y de Paraguay. Y llegan muchas empresas de esta zona del Mercosur, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina. Es una buena plataforma recomendada para aquellos que quieren aperturar un mercado, poder visitar esta feria, incluso hasta exponer en algún momento. Y obviamente también tenemos ferias multisectoriales como la Feria de Cantón, en China, que dura tres semanas y que cada semana corresponde a ciertos sectores o rubros económicos. Entonces, las multisectoriales tienen esta característica. A diferencia de las ferias sectoriales, como por ejemplo la Feria Expoalimentaria, que se realiza todos los años en el mes de septiembre. Expoalimentaria es una de las principales ferias de alimentos de Latinoamérica. Todos los compradores internacionales que buscan productos andinos, productos naturales, etcétera, van a Expoalimentaria. Y Expoalimentaria es una excelente plataforma para poder encontrar ese tipo de compradores. Para poder conocer las tendencias de los productos, de los envases, de los empaques, los diferentes productos que están sacando, etcétera. Expoalimentaria es una feria muy, pero muy sectorial y muy importante de la región. Los que estamos dentro del rubro de alimentos y bebidas, agroexportaciones, sí o sí tienen que participar de la Feria Expoalimentaria. No hablo, obviamente, que tengan que participar en este momento de expositores, sino de visitarla. Obviamente, por un ejemplo de Feria Sectorial, Expoalimentaria es una de las ferias que tiene que mejor esquematiza este tipo de ferias. También tenemos la Feria Perú Moda, por ejemplo, que es una feria completa del sector textil y confecciones que va dirigida principalmente a compradores internacionales que vienen de diferentes partes del mundo. Promperú se encarga de traer, es una feria organizada por Promperú, donde las empresas del sector tienen una oportunidad para poder exponer sus productos y poder contactar potenciales compradores. Y también, obviamente, es una feria no abierta al público en general. Es una feria que, obviamente, hay que pasar por ciertos filtros para visitarla, etc. También, por ejemplo, tenemos Expomina, es una feria del sector. Y así podría mostrarle una serie de ferias. Por ejemplo, la semana pasada se han realizado muchas ferias en Lima. Hemos tenido la Feria Internacional de Franquicias, hemos tenido la Feria Cosmo Beauty, todas internacionales, relacionada al rubro de cosmetología y belleza. Hemos tenido también una feria que se llamaba Expo Plus, que es toda la industria de envases y la industria del plástico. Entonces, en Lima, constantemente están sucediendo o todos los días pasan ferias. Y nuestra labor es poder identificarlas para nosotros en algún momento, no en algún momento, visitarlas sí o sí y a un momento poder exponer en ellas. Bueno, entonces, acá van unas recomendaciones. Antes de ser expositor en una feria, debes visitar y prospectar la feria en sus ediciones pasadas. Ese es un dato muy importante. A veces muchas empresas se aventuran, quizás tienen la capacidad económica para poder soportar todo el grueso que implica participar de una feria, y se van con toda la feria. Va a depender ya de la estrategia o de la agresividad que pueden tener ellos. Pero es muy importante conocer las ferias, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y aquí viene una tarea que es la recomendación 2. Y es la tarea que debe quedar para todas las empresas que emprenden en este negocio de exportaciones, para todas las empresas que ya están en el tema de exportaciones o que están emprendiendo proyectos o los que son exportadores. Tienes que identificar cuál es la feria de tu sector. Tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Lo tienes que saber. Ejemplo, si soy un potencial agroexportador. Sí o sí tengo que visitar la feria expolimentaria en el mes de septiembre. Esa semana, que son tres días, yo no puedo salir de Lima porque tengo que estar en la feria. Porque ya les dije, en la feria suceden las cosas. Así sea de visitante. Y yo no me puedo perder esa feria. Si soy del sector agroexportador. Si ahora, de repente, más adelante, después de visitar tres años la feria y darme cuenta que es sumamente potente y que ya estoy preparado para exponer, se hace la propuesta de poder exponer en la feria expolimentaria. Entonces, es importante nosotros identificar nuestras ferias. Entonces, ¿y dónde encontramos estas ferias? ¿Cómo hacemos? Justamente, si yo estoy en un determinado sector, mis proveedores me pueden dar información de la feria, mis clientes me pueden dar información de la feria y otras fuentes online, que ahora les voy a mencionar cómo podemos encontrar ferias. Entonces, es la primera tarea que debemos nosotros tener en cuenta. Tenemos que identificar cuál es nuestra feria en el sector, que se realiza en Perú, en mi ciudad y la que es en Latinoamérica y quizás, si quiero ir más allá, dependiendo de mi estrategia, en Europa o en otros países. Por ejemplo, los agroexportadores, ya que están sumamente rankeados, participan en ferias en Europa, en China, en unas ferias que se llaman Cial, que son muy buenas y realmente estas ferias son sumamente potentes, pero en Perú también lo tiene detectado dentro de su rol de ferias y las empresas viajan a estos lugares para poder exponer sus productos y muchas veces me topo con ellos que simplemente están yendo a visitar la feria para que en algún momento puedan exponer sus productos en dichos lugares. Entonces, es muy importante este tema de poder identificar y obviamente realizar visitas a la feria correspondiente de tu sector. Esa es la tarea que ustedes tienen que hacer siempre. Por ahí se empieza. Y bueno, ¿y cómo identifico estas ferias? Obviamente podemos entrar a la página web de PromPerú, ahora les voy a dar la ruta, para que ustedes puedan ver todas las ferias y todo el calendario de ferias que ellos recomiendan para los potenciales exportadores o exportadores y que viene promocionando esta institución. También podemos entrar mucho a la página web de la Asociación de Exportadores de Hades o de otros gremios, de otras cámaras, para poder nosotros ir y conociendo constantemente. Porque a veces cuando no hemos visitado la feria, nosotros no estamos dentro de la base de datos de la feria y por ende no nos llega la publicidad. O a veces somos nuevos en el mercado y la publicidad no nos llega rápidamente. Entonces, también nos toca un poco de labor poder identificarlas. También las oficinas comerciales de otros países en el Perú, por ejemplo, los PromPerú de otros países que están instalados aquí en Lima, por ejemplo. Nosotros podemos consultar sus páginas web y poder mirar la feria tal, la feria tal, y ferias hay todos los días y debemos estar ahí constantemente. Y bueno, en el exterior ahí también tienen una ruta. Aquí pueden ver la página web de PromPerú. Ustedes entran a promperu.gov.pe, van a esta opción que se llama Exportaciones y justo en la primera pestaña se llama Promoción Comercial. Ustedes le dan clic a Promoción Comercial, es la primerita que está. Van a promperu.gov.pe, van a Exportaciones y justo ahí está lo que nosotros estamos hablando en este momento. Y van a descargarle todas las ferias que se recomiendan por sectores, por rubros, incluso ya hay ruedas de negocios, hay misiones comerciales en esta relación. O sea, todo está debidamente ya cronometrado, o sea, todo está programado. Entonces, esta es una de las rutas que ustedes pueden usar para poder encontrar, y quizás en esta lista también encuentran la feria que les corresponde a ustedes. Entonces, para poder participar en ferias, tenemos dos opciones como lo hemos venido planteando desde el principio, ¿no? Podemos participar como visitantes o podemos participar como expositores. Y obviamente la recomendación ha sido que primero debemos ser visitantes. Pero vamos a ser visitantes con responsabilidad, no esperemos último momento en hacer grandes colas para poder llegar a la feria. Y quizás con el tráfico de Lima y con muchas cosas, apenas hacemos feria una hora y eso. Porque más nos las pasamos en el tráfico y más nos las pasamos haciendo la cola. Es más, de repente, muchas de las ferias también se cobra. Hay que hacer un determinado pago. Pero cuando las ferias están lanzándose o promocionándose, hay descuentos hasta el 50%. Incluso a veces cuando el registro es online, el registro te entrega un registro gratis. Por ejemplo, es polimentaria, sí tiene un costo, pero si ustedes compran con tiempo, les va a salir mucho más económico y evitan las colas tan grandes que hay en esta feria. En el caso de Perú Moda, obviamente ahí no hay ningún pago, pero tienes que conversar, compro en Perú para que te permita ver si es que puedes ingresar, si es que te encuentras o realmente en el sector textil y confecciones. Y etcétera. Entonces, la idea es, uno, planificar la visita. Cabe resaltar también cuando vamos a visitar ferias en el exterior, también hay que planificar los vuelos aéreos, los hoteles, porque en otros lugares, cuando hay ferias en una determinada ciudad, los hoteles se vuelven caros, los aéreos sumamente caros. Por ejemplo, hay una feria que se llama Colombia Moda, en el mes de julio, que muchas empresas del sector textil y confecciones viajan, pero muchos de ellos empiezan a comprar sus vuelos en julio y realmente encuentran unos vuelos sumamente caros que es más barato irse a China que irse a Colombia para la feria. Los hoteles están completamente llenos a unos precios increíbles. Entonces, si nosotros vamos a planificar la visita a una feria, hay que planificarlo con tiempo. Y si es en una feria en el exterior, con mucho más con tiempo. Entonces, tenemos que tener esa responsabilidad de poder verlo. Y la parte del registro y las credenciales son muy importantes. Ahora todo es online. Toda feria, la página web de toda feria internacional tiene un registro online. Y todas las facilidades del caso. Es más, a veces las ferias hacen alianzas estratégicas con aerolíneas. Y cuando tú te inscribes online, te llega a tu correo el descuento, un código, un cupón con, no sé, un 10% de descuento cuando compras un ticket aéreo para visitar la feria. Hay una feria que se llama Expocomer, que es una feria multisectorial en Panamá, que se realiza todos los meses de marzo, de todos los años. Es una feria muy importante, por ejemplo, esta feria Expocomer, que se realiza en este país, reúne a muchos expositores y muchos visitantes de toda la zona del Caribe. A veces desconocemos los países que están en el Caribe, o los países de Centroamérica. Y Expocomer es una plataforma sumamente potente para poder contactar con potenciales compradores o hacer alianzas estratégicas con empresas de esa zona. Entonces, cuando uno se registra online en la web de Expocomer, les llega a uno un cupón en Copa Airlines. Y con ese cupón usted entra a la página web de Copa y puede comprar un ticket aéreo mucho más económico. Entonces, hay muchas facilidades para poder participar. Simplemente hay que estar atentos, observando la página web. El que sabe cuál es su feria, sabe cómo funciona y entonces tiene todas esas facilidades. Entonces, las opciones están ahí. Pero eso se hace con planificación. Por eso hay que planificar primero. Una vez que tengo identificado mis ferias a nivel nacional e internacional, yo tengo que programar mis visitas. Yo tengo que estar en esa feria. Y si es internacional, tengo que verlo con tiempo. Porque sí, las personas o los empresarios que estamos en este negocio, viajamos para ver ferias. Para posteriormente nosotros dedicarnos a exponer en la feria. Pero ese es el paso. Se viaja para poder visitar ferias. Bueno, ya cuando vamos a participar como expositores, el tema cambia totalmente. No es que estamos yendo a visitar. Simplemente ahora sí hay que tener toda una logística. Por ejemplo, hay que planificar muy bien. Hay que tener los presupuestos muy bien detallados. Ahí es donde ya nosotros, al hacer presupuestos, porque no solamente es ir a la feria, montar el stand y se acabó. No, hay una serie de costos que nosotros tenemos que asumir. Y tenemos que asumirlos muy bien y bien elaborados para poder trabajar y tener una buena presentación. Porque no se trata de ir a una feria y tener una presentación así por así. Hay que tener una presentación porque está en juego tu marca, está en juego tu producto y está en juego tu país. Esas son claves muy importantes. Entonces hay que tener, cuando nosotros vamos a participar como expositores, hay tres etapas que no solamente dura el mes de la feria, sino puede durar hasta seis meses de planificación. Donde tenemos la pre-feria, tenemos el montaje de la feria y tenemos el post-feria. Y en el post-feria es donde realmente está la chamba y está la oportunidad para poder hacer cosas. Entonces, ¿quiénes son los protagonistas de una feria? Obviamente tenemos a los expositores, tenemos a los visitantes y compradores, tenemos a la empresa o a la entidad organizadora. Y la entidad organizadora es quien debe tener la responsabilidad de hacer una cobertura publicitaria. Porque efectivamente nosotros vamos a participar de una feria, vamos a hacer una inversión, imagínense que no están circulando por ahí muchos compradores, de repente la feria está baja. Entonces, eso el organizador de la feria tiene que asegurar una cobertura muy importante para que los que están invirtiendo siendo expositores tengan todo esto solucionado. Es muy importante ver esos detalles. Por eso es que ustedes cuando entran a la página web de alguna feria van a ver una ficha técnica. Hay que leer esa ficha técnica. ¿Qué dice esa ficha técnica? ¿Cuántos visitantes hubieron los años anteriores? ¿Cuántos, digamos, de negociación se pudo haber desarrollado en la feria? Entonces, es importante poder ver la ficha técnica para poder estimar nosotros nuestra participación. O sea, todo está sujeto a una evaluación. Obviamente, hay que tener recintos feriales, una infraestructura ferial disponible. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis para poder mostrar algo. Porque en Perú, principalmente, carecemos de infraestructura ferial. Tenemos el Yokey Plaza, que es un lugar donde se toldea la feria, pero digamos, no es una infraestructura ferial como tal. Ahora las ferias se están haciendo abajo en la playa, como está aquí en la foto. Eso también no es una infraestructura ferial. Mistura todos los años, migra del lugar. Para el año pasado, lo que fue en el Rima, y muchos años se hizo en la playa, porque no existe una infraestructura ferial mucho más para un país que vive la gastronomía y que se está desarrollando. Debería existir un espacio ferial para lo que es la gastronomía, por ejemplo. Y desde ahí, darse a conocer también al mundo. En ese sentido, nosotros carecemos de infraestructura ferial. Cabe resaltar que nos hemos acostumbrado a los que visitamos ferias en Perú, quizás al toldeado o a verlo de esa manera. Cuando vamos acá nomás a Colombia o acá a Ecuador, ellos sí tienen una infraestructura ferial. Tienen el centro de convenciones donde pueden hacer tranquilamente muchas ferias como las que nosotros vemos en todos estos lugares. Acá en Colombia también. Y no solamente se trata de tener una infraestructura ferial para hacer la exposición, sino para poder recibir una gran cantidad de personas y poder darles servicios a los expositores. Porque los expositores vienen con sus mercaderías de otros países y tienen que pasar por aduanas, tienen que pasar por una serie de filtros que en estos recintos feriales están ahí. Están puestos. O sea, digamos que una determinada centro de convenciones tiene la aduana para que la empresa que lleva, por ejemplo, maquinaria, y que esa maquinaria no se va a quedar en ese país, si no va a regresar, tiene que tener un tratamiento aduanero. Hace un momento a mi ponencia anterior estuvieron hablando sobre estos temas. Y justamente cuando nosotros ingresamos una mercadería a otro país y que la mercadería no se va a quedar ahí, solamente que está llegando por efectos de exposición, esa mercadería tiene que entrar y tiene que salir, pero tiene que pasar por un tema aduanero. Y justamente los recintos feriales en otros países tienen a las aduanas ahí. Es por eso que cuando nosotros nos vamos a, digamos que vamos a participar de una feria Cial, Cial París o en Cial China, vamos a vernos con eso, porque todo está debidamente ordenado. Entonces tenemos que también planificar eso. ¿Cómo vamos a hacer el tema de aduanas? ¿Cómo vamos a ingresar la mercadería al recinto ferial? Etcétera. Entonces eso es muy importante. Que un saludo de las ferias son los recintos feriales. Y es importante conocerlos también, conocer su problemática. También hay que tener proveedores calificados y oficiales. Perfecto. Yo renté un stand en una determinada, poder participar. ¿Por qué? Porque ya tienen normas, ya trabajan con ellos, etcétera. Lo mismo sucede en el exterior. En el exterior también ellos tienen, entonces tienen sus proveedores oficiales. Es por este motivo que nosotros también tenemos que ver y monitorear todos estos detalles. Y es aquí donde viene el tema de los diseños y la decoración de stands. Que esta es la pre-feria. No se trata de decir, llevo mi banner, lo pongo y ya estoy. No sé, depende. Ahí también podemos hacer eso, pero va a depender de mucho. Pero digamos, si vamos a hacer, si ya estamos tiempo en el mercado, vamos a necesitar de un diseño de stand. Y este diseño de stand tiene obviamente una inversión. O sea, tenemos la inversión del piso o de participar en la feria. Tenemos la inversión de poder hacer el diseño y la decoración del stand. Y todo esto es antes de la feria. Y esto lo tenemos que hacer con proveedores calificados de la feria. Con su defecto ya en el tema de diseño, sí podríamos trabajarlo con un proveedor con la que nosotros nos sentimos más cómodos. Y ellos nos van a hacer, por ejemplo, un esquema, un plano de cómo va a ser mi stand. Incluso una demostración 3D. Incluso hay ferias que antes de aceptarte que tú participes de esta feria, te dice, por favor, antes necesito que me envíes estas vistas. Me tienes que decir, si tú quieres participar de esta feria, antes me tienes que mandar estas vistas de cómo va a ser tu stand. Hay ferias así, donde te dicen, necesito esto y usted tiene que mandar las vistas 3D, tiene que mandar los planos para que ellos se evalúen su participación. Porque en cola, por ejemplo, hay ferias que hay cola de dos años, de tres años. No es que yo me anime a participar ahorita de la feria y que es el próximo mes o es el próximo año y simplemente me escribo y ya estoy... No, a veces hay cola para poder participar de una feria. Entonces, este tema es muy importante tenerlo claro porque las cosas no son así como repentinamente creemos. O sea, hay mucho planeamiento. Hay que cruzar bastantes presupuestos. Hay que cruzar bastante información para poder tomar una decisión de poder ser expositor. Y eso, ¿cómo también lo vamos a lograr? Visitando la feria, constantemente yendo a la feria y ver qué es lo que está sucediendo ahí. Aquí hay unas etapas de las ferias muy importantes que vienen con recomendaciones que también hemos venido recogiendo durante este tiempo que nosotros estamos constantemente participando de ferias. Por ejemplo, tenemos la etapa de pre-feria. Tenemos la etapa de feria como tal. Y para mí la parte más importante, la pos-feria. En la pos-feria, toda la inversión que tú has hecho en la pos-feria podría no generar los resultados que tú esperaste. Entonces, el trabajo está en la pos-feria. Y ahora les voy a explicar por qué. Pero antes de eso vamos a explicarles que en la pre-feria hay que preparar las muestras, hay que preparar los merchandising, hay que preparar nuestra imagen corporativa, hay que preparar al personal que va a viajar o que va a estar presente en la feria atendiendo a los clientes. Porque en el stand no puede estar solo. Tiene que estar siempre una persona y las cosas tienen que ser muy rápidas. Tenemos que hacer nuestro material de imagen corporativa, brochures en dos idiomas o un idioma, las tarjetas de presentación. Hay que preparar absolutamente todo, los uniformes respectivos para poder prepararnos muy bien. Obviamente en la pre-feria también se ve el tema del diseño del stand, la parte logística, el envío de muestras, la preparación de las personas que van a atender, etc. Hay toda una programación. Hay todo un trabajo que se tiene que desarrollar. Ya cuando se realiza la feria en sí, digamos todos estamos en vivo. Y acá hay algunas recomendaciones. No dejar el stand vacío. Siempre tiene que haber una persona disponible. Recuerda que a ti te han vendido un espacio por metros cuadrados y tú no puedes dejar el stand vacío. Porque por ahí puede pasar un potencial comprador y puede decir qué interesante esta empresa y de repente no hay un brochure, no hay una tarjeta. Tiene que haber una persona ahí atendiendo siempre. No para poder captar el contacto, la tarjeta personalizada, personal del comprador. Recoger sus necesidades, anotar en un cuaderno de negociaciones y ahí lo que les decía, la post-feria. En la feria, por lo general las cosas suceden muy rápido porque estamos yendo a ferias sectorizadas y especializadas y en las ferias nosotros constantemente estamos conociendo compradores y los compradores no nos podemos quedar con un comprador dos horas, una hora. Tenemos que darle su tiempo, puede ser de 15, 10 minutos, 20 minutos, dependiendo de qué clase de comprador tenemos frente. Es más, el comprador también se toma su tiempo, no es que va a estar mucho tiempo con ustedes y ustedes empiezan a anotar todas sus necesidades, todos los compromisos, las cotizaciones que les tienen que hacer. ¿Y ese trabajo cuándo lo van a hacer? Lo van a hacer en la post-feria. Y muchas veces no lo hacemos. Entonces, después de la post-feria tenemos que hacer llamadas telefónicas, tenemos que visitarlos de nuevo, enviarles las muestras, enviarles las cotizaciones, porque ahí está realmente el secreto para poder tener éxito de todo el trabajo que se ha hecho en la pre-feria y en la feria. Es muy importante ese detalle. También cuidar o custodiar muy bien las tarjetas de presentación, porque me he topado con casos que me dicen, César, he perdido mi cuaderno de negociaciones y ahí estaban todas las tarjetas que recabé en la feria. Y no solamente lo he visto con uno, lo he visto con varios. No sé, los perdí en el avión, perdí el equipaje, tantas cosas que suceden. Y esto se volvió, y es complicado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso tenemos que saberlo custodiar muy bien. Por eso que ahora existe, la tecnología nos ayuda, porque a veces las tarjetas de presentación ahora vienen con códigos de barras, con los códigos QR para poder captar las tarjetas, los compromisos, o llegar al hotel en la noche o a la oficina después de la feria, inmediatamente tipear en una base de datos los compromisos, absolutamente todo, porque pasa bastante. Hay casos que pasa bastante. Y realmente es muy doloroso porque toda la inversión se pudo ir al tacho en menos de unos minutos. Eso hay que tener... ¿Por qué? Porque esa información la vas a tener que usar para poder hacer seguimiento a tus potenciales compradores. Por ahí de repente tenías el dato de un potencial comprador que necesitaba algo muy técnico y tú la anotaste en el cuaderno y el cuaderno se perdió. Es más, ni siquiera sabes cómo llamarlo. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta y hay que custodiar, porque esa es la parte más importante, custodiar la información o la base de datos de todos los potenciales contactos que nosotros vamos a encontrar en las ferias. Muy importante. Y obviamente, si usted se comprometió en enviar la cotización, si usted se comprometió en enviar, digamos, un correo electrónico, o asober inquietudes, o mandar precios, o hacer una reunión, consecuencia de la feria, hay que cumplirlos. Y para eso ya juega mucho la parte comercial. La parte comercial es la que está constantemente llamando, respondiendo e-mails, etcétera, etcétera. Es muy importante ese detalle. Bueno, entonces con esto doy por finalizado la parte de ferias. Si tuvieran algunas inquietudes, por favor, entre 5 y 10 minutos. Muy interesante la infraestructura para existir a una feria. Lo que a mí me llama mucho, mucho la atención sería más bien la parte de la negociación. ¿Qué, digamos, cuáles han sido los pros y los contras que usted ha encontrado cuando ha comenzado la negociación con los exportadores peruanos? ¿Qué ha sentido usted en el exterior como una reacción, como una respuesta a la negociación o a la oferta de Perú? ¿Qué cosas es lo que ha visto usted en diversas partes del mundo donde usted ha asistido, digamos, en ferias internacionales? Ok, le agradezco la pregunta. Por un lado, en la parte de la negociación, la negociación va a depender mucho de las condiciones entre el ofertante, que somos nosotros los que queremos vender, y los compradores. Capacidad de producción, certificaciones, si es que vas a vender con tu marca o vas a vender con mi marca. Por ejemplo, a veces nosotros queremos vender con nuestra marca y el comprador te dice, perfecto, voy a ingresar tu marca al mercado de destino, a mi canal de comercialización. Y le dice al exportador, pero necesito que tú me des más, o sea, no se trata de que me vendas tu marca, se trata de que tú me des las herramientas para yo promocionar tu marca. Me vas a dar presupuestos de marketing, me vas a apoyar con promoción, con publicidad. O sea, es un presupuesto aparte. Entonces, esas son partes de las negociaciones que ya de repente en la feria usted contactó con un potencial comprador que está muy interesado en comercializar su marca y se va a una segunda etapa de negociación, en la cual nos vamos a poner de acuerdo si vamos con la marca de la empresa o con la marca del comprador. O sea, las capacidades de producción, como repito, certificaciones, tiempos de entrega, ponernos de acuerdo en el precio. Por lo general, a veces en las ferias no se da mucho precio, no se entrega mucho el precio, o se entrega a precios estimados para posteriormente mandar un correo con la cotización del caso y empezar a negociar. Referente a lo que es las experiencias que he visto en el exterior, en participación de ferias, justamente es la que yo les mencionaba, que se perdía la base de datos. O también veía que las empresas no tenían una presentación idónea. Y ahí yo, jalón de orejas, porque es importante que nosotros entendamos que no solamente somos la empresa X, sino somos Perú. Y también está de por medio el país. Debemos entender bien claro que cuando vamos al exterior estamos representando al Perú. Somos embajadores de la marca Perú y por ende tenemos que tener una buena presentación impecable. Esas son algunas de las cosas que hemos venido viendo. ¿Alguna otra inquietud? Espero haber suelto la consulta. ¿Alguna otra inquietud? Gracias. En mi caso, por ejemplo, recién estoy saliendo en el mundo de lo que es negocios internacionales y me gustaría participar tal vez como veedor o como visitante en algunas ferias que se aproximan durante este año. Disculpa, ¿podría repetir la pregunta? No logré entenderte. Ok, lo que quería preguntar es esto. Como mínimo, ¿qué requisitos debo cumplir para poder participar como visitante o como veedor en una feria internacional? Ok, como visitante. Perfecto. Como visitante, lo que yo les mencionaba anteriormente, hay que planificarnos. Te recomiendo. ¿En qué rumbo te encuentras? Lo que pasa es que mi persona tiene un grúa, como se llama, lo que es producción de miel en asociación, pero queríamos ejecutar como miel orgánico. Entonces, en el momento no va a salir porque hay ciertas certificaciones o requisitos que no permite los países, parte europea, para poder exportarlo. Entonces, estamos por sacar un producto derivado de base de miel orgánica. Ok. Entonces, tú estás en el rubro de agroexportación, alimentos en general. Obviamente, tu feria en Perú inmediata es expoalimentaria. Tienes que planificarte en visitar expoalimentaria. Estar ahí esos tres días de lleno porque no solamente… Ahí sí vas a encontrar, por ejemplo, bastantes empresas que exportan el producto que tú también quieres manejar y con ellos puedes hacer un benchmarking. O sea, observar, mirar cómo ellos negocian, qué empresas de otros países están comprando, cuáles son las tendencias, cuáles son los envases. O sea, ahí tienes que conocer proveedores, conocer a la competencia o de repente hacer alianzas estratégicas. Entonces, es el mejor lugar como para que… Requisitos como tal, yo creería que como visitante, no, simplemente que te planifiques como tal y apuntes a esa feria porque sí o sí tienes que estar ahí. También por ahí creo que esta feria expoamazónica te podría servir, creería yo. ¿Alguno? La consulta del señor. Ok, gracias. Hola, una consulta con respecto al diseño del stand. Entiendo que como país hay un concepto de diseño. Quería saber si hay… Yo como expositor puedo… ¿Cuál es mi libertad para decorar o diseñar el stand? Y dos, si esa lista de las personas certificadas para hacer los… el diseño arquitectónico está disponible en la web o es que recién me lo dan cuando ya estoy en la cancha. Hola, sí, gracias. La primera pregunta era referente al diseño del stand. En el diseño del stand… Perdón, ¿no nos decopí bien la primera pregunta? ¿Me hablaste algo del diseño del stand? Sí. En diferentes países a veces tienen un concepto… Ok, ya, ahora sí. Efectivamente, por ejemplo, vamos a poner el caso de PromPerú. PromPerú promociona ciertas ferias que con esta vista que ustedes están viendo ahorita en pantalla van a poder ver todas estas ferias. Todas estas ferias no solamente son en Europa, en Asia, también son acá en Perú y en algunos países cercanos a Perú. En estos países PromPerú tiene un stand y estos stands están debidamente ya predecorados. Simplemente para que el expositor vaya y simplemente lleve su muestra y ponga sus productos en el stand que le corresponde. Esos son stand ya predecorados o stand los llamados pabellón país. Cuando uno va a una feria siempre va a encontrar un pabellón país. Y en ese pabellón país ustedes van a encontrar ya un concepto definido y unos stands que no sobrepasan los dos o tres metros cuadrados. Y donde solamente uno llega y pone sus productos o sus servicios o su información y ahí empieza a ser sus contactos. Esos son los famosos pabellones país. Entonces PromPerú en ese sentido evalúa a las empresas que pueden viajar a estos países para poder tener y les dan todo llave en mano. O sea, prácticamente ya no gastan nada. Simplemente gastan en el hotel, en el avión y por ahí de repente una entrada al stand por gasto general. Es muy económico. Y por otro lado tienes la opción de poder participar ya, digamos, en un stand no en el pabellón país sino ya un stand tuyo. Ahí sí puedes tú definir exactamente todo tu decoración, todo el concepto de tu marca, todo el concepto de tu empresa. Ahí puedes hacer y deshacer lo que la compañía crea conveniente. Pero en el stand del pabellón país te adecuas a los estándares digamos del organizador o del dueño del stand que en este caso sería PromPerú. Referente a la lista de proveedores oficiales efectivamente lo vas a encontrar en la página web de la feria. En la página web de la feria vas a encontrar una lista de todos los proveedores oficiales de la feria. También te van a decir si es que tú puedes tener este proveedor es tuyo. En el caso del diseño el diseño es la parte gráfica o sea las muestras que yo les mostré el 3D y esto lo puedes hacer sí con un tercero digamos de tu competencia pero el montaje del stand como tal sí lo tendrías que hacer con un proveedor oficial de la feria. ¿Por qué? Porque ellos son los únicos autorizados de ingresar material para poder construir stands en esta feria. Otro no. Pero el diseño del stand sí lo podrías hacer con digamos con la empresa que más creas conveniente en Perú o en otro país. Ellos ya te van a entregar todo llave en mano para que tú le entregues a los que construyen y ellos hacen absolutamente todo. Una última pregunta por favor. A mí me gustaría preguntarle respecto de las muestras que lleva un expositor a una feria. Si bien es cierto para algunas asociaciones o cooperativas es muy costoso llevar a veces las muestras porque las líneas aéreas nos han reducido la cantidad de maletas de equipaje que hay que llevar y ¿qué sucede? ¿Hay alguna posibilidad de poder llevarlo a través de valija diplomática? Y la otra pregunta es en el caso de una vez terminada la feria que el comprador nos pida una muestra del producto ¿es posible por decir enviar una muestra de productos si el compradores de Australia o de Finlandia o de Noruega porque en realidad sale carísimo poder enviar una muestra para que se pueda realizar una futura comercialización? Gracias. Perfecto. Sí, el tema de las muestras en la participación de ferias es muy importante y obviamente siempre nos vemos enfrentados ahí el enemigo son las líneas aéreas y las aduanas en dicho país. Para eso nosotros tenemos que prepararnos y poder coordinar con el organizador de la feria para que nos den las facilidades justamente es lo que le hablaba también del principio de los recintos feriales. Los recintos feriales tienen su zona de aduanas y tenemos que hacer todo el trámite de aduanero para poder ingresar esas muestras es decir no hay que llevarlos en las maletas del avión hay que hacer una exportación aquí que le llaman exportación temporal y allá una importación temporal o hacer un despacho de exportación de aquí y hacer lo mismo allá porque en las maletas del avión no nos lo van a permitir de repente podríamos llevar pequeñas cantidades que de repente para poder participar de una feria no es suficiente necesitamos llevar más entonces ahí tenemos que optar por la opción de hacer un courier o dependiendo del volumen que usted va a manejar hacer un despacho simplificado a dicho país y hacer lo mismo allá porque el recinto ferial le va a dar todas las facilidades para poder ingresar esas muestras al recinto al recinto ferial en este caso donde usted va a exponer si usted va con las muestras en la maleta del avión definitivamente se va a enfrentar a la aerolínea y se va a enfrentar a la aduana de destino acá en Perú sale normal llegando allá cuando pase por rayos X pues nosotros hacemos migraciones después hacemos aduanas pasa por rayos X y ahí te detectan usted está trayendo no sé prendas está trayendo alimentos esto tiene que tener esto, esto, esto y ahí le quitan o no lo dejan sacar entonces esa no es la ruta la ruta es hacer una digamos usar un courier como un DHL un FEDEX o un courier que nos permita hacer el despacho a destino ese es lo correcto ir por la maleta es un riesgo siempre siempre pasa eso siempre y muestras y ahí si no hay una ley es más incluso se ha dado el caso esa es una experiencia también que respondiendo allá a lo que preguntaba la señora todos viajan con una carta de invitación de la feria incluso uno viaja con la carta del embajador que está en dicho país y va a recibir a la delegación peruana en dicho para dicho evento no sirve se da el caso que no la aduana tiene su propio criterio el vista de aduanas que en ese momento está viendo tiene su criterio y si ellos dicen que esto no pasa y no cumple los requisitos no pasa eso es algo que ha pasado que me pasa constantemente con algunas empresas entonces lo más lo más recomendable es hacerlo digamos a través de curry principalmente cuando vamos a países como Europa o Estados Unidos ir por maleta llevando las muestras es un riesgo es un riesgo bueno entonces les agradezco mucho las preguntas y vamos a pasar a la segunda herramienta de promoción comercial que a mí me parece muy eficaz y no tan costosa como la feria hemos empezado por la feria porque digamos que es la que se necesita mayor inversión no solamente digamos en el tema económico sino en el tema de tiempo porque no podemos nosotros ir de la noche a la mañana a ser expositores de la feria excepto existen otros motivos pero podemos empezar por una rueda de negocios y entonces es aquí donde vienen las definiciones que no están bien claras como por ejemplo a veces me confundo que una feria es una rueda una rueda es una feria no aquí vamos a tratar de poder entenderlo muy bien que es una rueda de negocios una rueda de negocios prácticamente es una reunión planificada en un determinado lugar y en una determinada hora es un mecanismo comercial debidamente planificado son reuniones de negocios en un debido recinto que se da para poder hacer las ruedas de negocios ustedes ven aquí las imágenes y por ejemplo esta es una rueda de negocios donde ustedes van a poder observar un salón inmenso donde se realiza la rueda de negocios y obviamente muchas mesas debidamente enumeradas entonces ¿cómo funciona esto? ¿cómo funciona esto? y en las mesas enumeradas ustedes pueden ver esta imagen donde ven a una compradora y a un proveedor mostrando sus productos en una determinada mesa ahora vamos a explicar cómo funciona este tema de las ruedas de negocios pero ruedas de negocios son reuniones debidamente planificadas en un determinado recinto que se organiza por alguna entidad respectiva puede ser pública o privada y acá en Perú se realizan este año se van a realizar ruedas de negocios que muchos de ustedes pueden empezar a participar de estas ruedas de negocios esa es la buena noticia ¿cómo funciona la rueda de negocios? primero hay que identificar la rueda de negocios de su interés actualmente yo les voy a dar las rutas de cómo identificar estas ruedas y cuáles son esas ruedas de negocios que se van a realizar este año acá en Perú ya se realizó una en Arequipa no sé si ustedes la han escuchado o han participado que es la famosa no es rueda sino es la macro rueda de negocios de la comunidad andina llamado el encuentro empresarial andino ¿quiénes participan en el encuentro empresarial andino? las empresas de Bolivia las empresas de Colombia las empresas de Perú y las empresas de Ecuador ¿quiénes los organizan? los promperús de cada país promperú pro Colombia pro Bolivia pro Ecuador este año se realizó en Arequipa en el mes de mayo empezando el mes de mayo y las inscripciones estuvieron abiertas desde el mes de enero entonces y fue completamente gratuito simplemente había que invertir en ir a Arequipa para poder participar de la rueda de negocios y otras cositas que ahorita les vamos a explicar entonces las ruedas de negocios son una herramienta comercial muy interesante porque vas a tener de repente en poco tiempo también relación con los compradores entonces una de las estrategias que nosotros tenemos que implementar en nuestras empresas es obviamente la visión participar en una feria pero en el proceso puedo participar de ruedas de negocios es más hay ferias que tienen ruedas de negocios pero estas ruedas de negocios no están abiertas al público en general están abiertas solamente para los expositores entonces habría que ver si en las ferias las ruedas de negocios que organiza la feria también nos podrían recibir a no expositores entonces ¿cómo funciona? obviamente hay que identificar la rueda de mi interés y por ejemplo hay una feria hay una rueda de negocios muy conocida que se hace todos los años que se llama Expo Aladi que es Expo Aladi es una rueda de negocios comprendidos por los países miembros de la asociación latinoamericana de integración que lo conforman todos los países de latinoamérica incluido Venezuela y México Panamá y Cuba entonces todos los organismos de promoción comercial de estos países organizan el Expo Aladi usted se inscribe y puede tener reuniones con potenciales compradores de estos países ¿en dónde? en un lugar como este este año se va a realizar en el mes de octubre Expo Aladi en el hotel Westin las inscripciones están abiertas entren a www.expoaladi.com y ustedes van a poder registrarse de manera gratuita obviamente van a pasar un filtro una evaluación de parte de los organizadores entonces una vez que yo me inscribo en la en la en la rueda las inscripciones en las ruedas por lo general son de manera online no es que yo voy a ir a un lugar y me voy a inscribir no todo es de manera online ahorita todas las ruedas de negocios todas son online y antes de la rueda de negocios nos toca chambear y ahorita les voy a explicar cuál es la chamba uno la inscripción la inscripción no cuesta nada ustedes pueden probar y una vez que se inscribe van a ingresar todos los datos un formulario ingresando todos sus datos de la compañía obviamente les van a pedir este los nombres de la razón social de los 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 etcétera página web correos corporativos brochure fotos etcétera todo eso lo van a tener que el sistema está debidamente amigable como para que ustedes pongan toda esta información una vez que ustedes rellenaron esta 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 información se les va a generar un usuario y una clave para que ustedes posteriormente puedan ingresar a la plataforma de la rueda de negocios y puedan gestionar citas con potenciales compradores entonces identificamos primero la rueda en este caso hemos detectado que Spolady se va a realizar en Perú en octubre en el hotel Westin yo quiero estar ahí segundo me inscribo online espero la evaluación de los organizadores perfecto me aceptaron tengo un usuario y una clave y poder ingresar a la plataforma de la rueda una vez que yo ingrese a la plataforma de la rueda voy a poder ver a todos los compradores participantes a toititos sin excepción y ahí puedo hacer un poco de inteligencia comercial porque si veo la información de comprador voy a ver su página web me voy al botón contacto voy a encontrar su teléfono y hago una llamada podría ser y empiezo y encontré un potencial comprador ese es ya un tema de inteligencia comercial consecuencia de la información que se tiene publicada pero bueno en este caso yo voy a entrar al sistema para poder gestionar citas entonces la rueda de negocios en que consiste que yo voy a gestionar y voy a solicitar citas a compradores que están participando de la rueda de negocios y que están de la misma manera se han inscrito en el sistema y que yo les voy a pedir cita entonces cuando uno le pide cita a un comprador el comprador que es lo que va a ver si todo se mueve de manera online que es lo que va a ver el comprador para que te dé una cita tu página web entonces uno de los requisitos para poder participar de una rueda de negocios es tener una buena página web porque ahí si tu página web va a ser tu vendedora o va a ser tu vendedor porque como todo va a ser online no es que no es que yo conozco a alguien de Pro Perú y necesito que el comprador decide con quien este se reúne y es a través del sistema entonces el comprador va a empezar a ver me ha pedido una cita a una empresa peruana interesante su página web veo que vende productos agrícolas yo necesito porque necesito comprar veo que exporto a otros países que tienen certificaciones perfecto clic le doy cita ¿cuándo? el día del evento de igual forma los compradores me pueden pedir cita a la empresa entonces yo también tengo que dar clic entonces ahí viene la chamba el trabajo ¿cuál es el trabajo? ingresar constantemente a la plataforma de la rueda de negocios y poder hacer mis citas o mi agenda de negocios si yo no hago ese trabajo obviamente va a llegar el día cero o faltando un día y no va a tener ninguna cita entonces ahí vienen los reclamos y dicen no pero yo me he inscrito y me han hecho viajar y no tengo ninguna cita si usted ha tenido que hacer este trabajo ese trabajo lo tiene que hacer usted y así funcionan todas las ruedas de negocios no es que funcione solamente así esta rueda como tal todas las ruedas de negocios funcionan de esa manera excepto el organizador ponga otras reglas pero por lo general funciona así entonces finalmente llegado el día del evento a usted se le va a entregar una agenda de negocios y en la agenda de negocios se le va a decir usted la rueda de negocios empieza a las 10 de la mañana la primera cita usted tiene de 10 y 20 a 11 tiene un laxo de 30 minutos 35 minutos que son los tiempos suficientes para poder hacer una presentación de mi empresa poder mostrar mis productos etcétera pero estoy frente a un potencial comprador se dan cuenta estoy frente a un potencial que aceptó una cita conmigo entonces algo le debe interesar de mi empresa entonces ahí uno empieza ya digamos a hacer presentación de la empresa de sus productos sus catálogos etcétera ahí empieza la relación segundo entonces aquí el ejemplo te entregan la agenda de negocios dice cita confirmada de 10 y 20 a 11 en la mesa 38 y de ahí tengo otra cita a las 11 de la mañana en la mesa 15 de ahí tengo una pausa y a las 12 tengo otra cita en la mesa 11 la primera cita es con una empresa de Bolivia aquí están todos de Bolivia perdón entonces ahí voy captando potenciales compradores lo mismo va a pasar en esta feria en la feria que pasó ahorita el encuentro empresarial andino que se realizó en Arequipa donde obviamente los ofertantes los vendedores viajaron desde sus países para poder reunirse en Arequipa y poder ¿a qué hacer? cubrir sus citas de negocios de igual forma pero este año va a ser en Perú hay que aprovechar que estamos acá y nos estamos ahorrando el costo de los pasajes porque estas ruedas de negocios van cambiando de país este año le toca a Perú después le toca al otro país y así sucesivamente entonces esta es la agenda de negocios como tal entonces pero esta es consecuencia del trabajo que yo tuve que hacer en el sistema por eso en el sistema tenemos que trabajar muchas empresas y eso es también lo que se ve constantemente no hacen ese trabajo y ese trabajo se tiene que hacer ahora llegó el día del evento me entregaron mi agenda y a las 9 de la mañana tengo la primera cita en la mesa 32 con la empresa de Bolivia que compra los productos que yo vendo y segundo que le interesa tener una reunión conmigo o sea la cita es sumamente potencial son citas sumamente potenciales o sea aquí no va a estar alguien que voy a probar a ver que tiene voy a ver de repente si sus productos algo pasa no acá acá es acá es acá estás frente a un potencial entonces llegado el día del evento no es que tú vas a llegar con todos tus muestras ese día no vas a llegar todos tus maletasas de muestras puedes ir con tu catálogo puedes ir con pequeñas muestras para poder entregar tienes que hacer una presentación de tu empresa ahí funciona mucho el tema del alacto la tablet incluso los smartphones cuando tenemos ahí nuestras presentaciones por lo general no se habla mucho de precios si es que no lo creen conveniente pero tenemos un espacio de 20 a 25 30 minutos para poder conocernos con el comprador y para que el comprador nos conozca y desde ahí empezar una negociación en el tiempo así son efectivas las ruedas de negocio y además le dicen nos volvemos a encontrar en la feria perfecto en la feria lo cerramos entonces empecé con una con una rueda terminé en una feria y en la feria cerré el negocio entonces de esa manera se va moviendo el tema porque ya lo conocimos o sea también el tema es un tema de empatía de ver quién eres evaluar obviamente acá hay unos elementos que tenemos que tener claro en las en las en las ruedas de negocios tenemos por ejemplo las agendas pueden ir hasta dos personas por empresa compradora por empresa proveedora una vestimenta adecuada no hay que ir con una vestimenta pues estrafalaria excepto este es un evento de modas o etcétera pero hay que ir con la vestimenta casual que corresponde hay que llevar muestras catálogos de productos listas de precios porque también se da el caso que a veces no llevan nada y eso también conlleva una preparación hay que prepararnos para la rueda de negocios bueno los beneficios de participar de una rueda de negocios trato directo con potenciales compradores como les he mencionado en un laxo de tiempo disminuir costos de promoción y de ventas obviamente si comparamos la participación de una rueda de negocios versus una feria la rueda de negocios es mucho más interesante oportunidades de realizar negocios y contactos en poco tiempo aquí les muestro algunas de las principales ruedas de negocios el encuentro empresarial andino que se realizó el 9 y el 10 de mayo en Arequipa el próximo año va a ser en Bolivia la macro rueda de la alianza del pacífico que será en agosto del 2018 ahí está el link de inscripción para ello este año se va a realizar en México para cubrir nuestra agenda de negocios tenemos que viajar a México Expo Aladi que va a ser en Perú ese sí hay que aprovecharlo ahorita y obviamente hay ruedas de negocios locales como por ejemplo ADES la asociación de exportadores organiza una rueda de negocios llamado enlace empresarial que busca contactar a las empresas de las áreas de logísticas o mejor dicho a los compradores de las áreas de las grandes empresas con las pymes es una rueda de negocios muy interesante porque de la misma manera en esta rueda de enlace empresarial me puedo contactar con el comprador de frutas de supermercados peruanos o en el caso del señor que vende la miel usted podría contactarse con el comprador de totus o de los compradores que estén presentes y que el organizador haya convocado para poder mostrarle sus productos entonces ya tiene una entrada ya se conoció ya tengo su tarjeta lo puedo estar llamando enviándole muestras precios etcétera ya depende de la labor comercial que se realiza ¿cómo identificar más ruedas de negocios? puede entrar a la página web de PromPerú ruedasdenegocios.promperu.go.pay y ahí va a encontrar todas las ruedas de negocios de todos los rubros que se realizan en Perú y en el exterior o sea la información está ahí perfecto cinco minutos para poder hacer consultas referente a las ruedas de negocios me gustaría preguntarle en el caso por ejemplo de la miel de abeja si soy una productora de miel de abeja con sabor a café o sabor a a plátanos o sabores súper especiales y viajo a una feria internacional como la de BioFach en Alemania por ejemplo para poder exponer mi producto y no sé hablar nada de inglés ¿hay alguna forma de que la oficina comercial en Alemania de Perú pueda poner un traductor para yo poder comunicarme con un cliente ¿no? ¿se da ese tipo de posibilidades para los productores que viajan con esa pequeña incapacidad del idioma? Sí si usted va a participar en el stand del pabellón país de Perú y que obviamente lo ve la oficina comercial porque por lo generalmente cuando vamos a participar en una feria o alguna rueda de negocios en un determinado país la oficina comercial que está de Perú en dicho país cabe la redundancia nos apoya nos apoya incluso hasta nos recibe en el aeropuerto yo he participado muchas veces en el aeropuerto para poder verificar si es que todos llegaron bien y lo que hablamos hace un momento si es que no hubo problemas con aduanas entonces ellos si les van a dar las facilidades del caso siempre y cuando usted esté en el pabellón país si usted viaja por sus propios medios a una determinada feria donde usted no está trabajando digamos con la oficina comercial o con Perú y es un costo o una inversión de parte de su empresa si hay traductores obviamente para esta rueda de negocios que se va a llevar en el mes de octubre aproximadamente ¿cuánto estarán los costos? es completamente gratuito el de Spoladi es completamente gratuito obviamente van a tener que pasar por determinados filtros uno de ellos creo yo el más importante la página web hay que tener página web porque obviamente el comprador se va a quedar vacío es decir no tiene página web entonces queda bueno entonces voy avanzando con la exposición una tercera herramienta de mecanismo de promoción comercial son las misiones comerciales ya hemos visto las ferias y en las ferias se pueden generar ruedas de negocios pero a veces las ruedas de negocios solamente son para los expositores entonces no tengo posibilidad al no ser expositor de participar de la rueda tenemos la rueda de negocios que ya hemos visto que no tiene nada que ver con la feria son reuniones debidamente planificadas en un determinado recinto en una determinada fecha donde vamos a estar frente a frente a un potencial comprador que es sumamente más económico que la feria como tal y un tercer mecanismo son las misiones comerciales o viajes de negocios a determinados mercados y viajes de manera grupal no de manera individual por ejemplo acá tenemos una misión comercial que se viajó a Shanghai es de Shanghai justamente para poder conocer las costumbres de los chinos referente a productos naturales entonces no fueron obviamente también tuvieron el apoyo de la oficina comercial en su momento allá para ciertas para ciertas actividades que tienen desarrolladas ellos pueden viajar también con alguna entidad privada pueden viajar con una entidad pública como PROMPERÚ o algún gremio ya sea una cámara de comercio ADEX por ejemplo ADEX organiza muchas misiones comerciales entonces a veces es mejor cuando nos vamos a enfrentar por primera vez a un mercado mejor es ir en grupo y con alguien que conozca el mercado y que te pueda dar las puertas te abrir las puertas y las rutas para que cuando tú regreses en otro momento ya sepas por dónde estar a veces aventurarnos solo y eso si he visto muchas veces que los empresarios se aventuran y dicen no sabes que nos vamos y ya en el mercado encontraré a los clientes y eso no es tan fructífero excepto vayas a hacer un poco de investigación del mercado como tal pero si quieres ya contactos que te lleven a determinado lugar te contacten con compradores te den más información del mismo es mejor ir con alguien que conoce el mercado posibilidades hay muchas entonces es una visita colectiva y debidamente planificada para un determinado objetivo para conocer cómo es la misión de mercado hacer prospección ensayos es más a veces hay misiones con rueda de negocios hay misiones con citas de negocios donde uno va a tener que ir a visitar al cliente a su oficina no es que el cliente va a venir a buscarme al hotel entonces eso va a depender mucho de los tipos de misiones comerciales por ejemplo misión de prospección que puede ser en el marco de ferias muchas misiones comerciales vienen a las ferias porque vienen a observar la feria entonces hay un organizador que les prepara todo lo tienen todo debidamente arreglado para que ustedes simplemente bajen del avión y no pierdan tiempo porque uno cuando llega a otro país así sea aquí nomás en Bolivia y no conoce realmente es un problema es un problema porque no conoce entonces hasta que encuentres a alguien que te conozca uno pierde tiempo y en este negocio el tiempo es importante porque es costo tenemos misiones netamente comerciales donde viajamos todos pero lo que vamos a hacer es aparte de prospectar el mercado vamos a tener citas con potenciales compradores no en una rueda de negocio sino alguien nos concertó la oficina comercial o el organizador nos concertó citas de negocios y nosotros vamos a tener que ir a visitarlos a sus empresas esos también son agendas de negocios o también misiones tecnológicas académicas etcétera pueden ser misiones multisectoriales o misiones netamente sectoriales por ejemplo acá tenemos algunas imágenes de misiones que en un determinado país donde visitábamos los puertos para poder entender un poco la logística acá tenemos una misión tecnológica a Silicon Valley nuestra empresa realiza misiones tecnológicas y justamente uno de nuestros destinos es Silicon Valley donde llevamos a los emprendedores a conocer un poco las oficinas de Google de Facebook de Apple conocer el mundo de la tecnología los emprendimientos y es una cosa sumamente valiosa y maravillosa lo que se vive en Silicon Valley son misiones tecnológicas donde no estamos yendo a vender estamos yendo a aprender cómo innovar cómo ser más emprendedores cómo encontrar por ahí quizás un inversionista ángel que le pueda interesar mi emprendimiento entonces hay ese tipo de cosas y obviamente las citas de negocios como tal como esta foto de un grupo de brasileños que vinieron a Perú a poder reunirse con potenciales compradores entonces la misión comercial tiene esa característica de poder salir en grupo y lo más importante abaratar los tiempos porque ya repito uno viaja a un país y pisa el aeropuerto y ya tiene problemas eso sí no hay de otra pisa el aeropuerto y ahí nomás tiene problemas con el taxi con los cambios es un problema con los hoteles es un tema que obviamente vuelvo a lo mismo hay que tener todo debidamente planificado planificado a no ser que ya yo conozca el mercado y bueno ya me muevo solo y perfecto no hay ningún problema entonces las etapas de una misión comercial hay que tener una preparación durante la misión hay que tener digamos también el material necesario hay que llevar las muestras hay que llevar lo que son los brochures las tarjetas todo debidamente preparado y tanto en las ferias como en la rueda de negocio y en las misiones comerciales hay un trabajo post que es obviamente poder sacar adelante las negociaciones o aplicar lo aprendido o utilizar los contactos que hemos desarrollado en estos viajes de negocios como identificar en PROMPERÚ también siguiendo la misma ruta van a poder encontrar las misiones comerciales que organiza PROMPERÚ a diferentes países pueden entrar a la página web de ADES ellos hacen misiones comerciales a todas partes del mundo y a otros gremios o cámaras de comercio creo que estoy contra el tiempo pero no hay ningún problema alguna inquietud referente a misiones comerciales para poder pasar a este tema de medios digitales sí por ejemplo por eso una entidad por ejemplo puede ser PROMPERÚ puede ser PROMPERÚ usted entra a la página web de PROMPERÚ y ahí en el link que le entregué aparecen las misiones comerciales hay empresas privadas que también desarrollan misiones comerciales por eso que usted tiene que identificar también la entidad o asociación gremio de repente su empresa consultora con la que trabaja que le pueda direccionar a las misiones o de repente trabajar con otros empresarios ir en grupo las oficinas comerciales también perfecto entonces hasta ahí hemos visto toda la parte offline o sea la parte física de poder promocionar nuestros productos poder encontrar clientes y realmente podríamos empezar con una misión comercial podríamos después y conocer a un potencial cliente de repente con el potencial cliente nos volvemos a encontrar en una rueda de negocios y afianzamos más y finalmente podríamos cerrar en una feria una negociación entonces tenemos esas etapas de la negociación es un proceso este negocio de las exportaciones es un proceso nada es de la noche a la mañana y obviamente mucha planificación otro medio que nos permite conocer potenciales compradores es a través de los mercados electrónicos o los mercados virtuales o los más conocidos llamados como markets place pero en los markets place nosotros vamos a participar y vamos a exponer nuestra oferta y digamos un market place para que tengan referencia es alibaba.com pero no es que les quiero recomendar alibaba.com sino les quiero dar a entender la idea porque yo sé que acá todos conocen alibaba y un market place es como un alibaba pero alibaba no es el único existen market place especializados por rubros por país por continentes por mercados etcétera y el día de hoy les voy a entregar una ruta para que puedan conocer los mercados virtuales de acuerdo a su empresa a su tamaño especializados no es que el comprador agarra y pone en el buscador de Google compradores proveedores de alpaca de Perú eso no eso no lo hace él va a trabajar con un market place de repente con artesano un punto com donde está constantemente mirando quienes son los proveedores que están participando en este mercado virtual y obviamente el tema online funciona muy bien siempre y cuando tengas páginas web y todos esos elementos no tiene nada que ver con redes sociales perfecto las reglas del juego han cambiado hoy en día los consumidores escuchan sobre un producto y lo primero que hacen es buscarlo en internet efectivamente pero yo podría decir que un comprador internacional que es nuestra competencia y que no es un consumidor final no es que ponga repito no es que ponga en Google proveedores de alpaca de Perú y va a encontrar a los proveedores no hace eso o si lo hace bueno no es una práctica muy usual va a utilizar mercados virtuales para poder encontrar a estos proveedores entonces aquí hay que entender una regla muy rápida y muy simple hay que entender mercados virtuales de qué tipo de empresa a empresa de empresa hacia consumidor final este es como una tablita donde para poder explicar los mercados electrónicos del tipo B2B o B2B el B2B quiere decir de empresa a empresa o sea yo quiero participar en un mercado virtual donde mis productos van a ser vistos por otra empresa no me interesa que sean vistos por el consumidor final porque yo no le vendo al consumidor final porque el consumidor final me compra una unidad dos unidades una empresa me va a ver y no es que me va a comprar online simplemente vamos a hacer el contacto unidos a unidos Gracias. 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 Gracias.